Amigos de Wipi TV, aquí se recomienda el teatro y teatro de calidad, debo de admitirlo, y hoy tengo un invitado que, híjole, me emociona bastante. Nelson, bienvenido. Muchísimas gracias, se nos hizo. Se nos hizo, se nos hizo, Nelson, después de mucho. Sí, la verdad que un honor estar acá. Ay, un honor que nos recibas y esas bonitas palabras, pero bueno, todo el mundo habla de Jamie, ya arrancó y ¿cómo te sientes de formar parte de él? Es muy intenso, la verdad, es súper intenso. Nunca me imaginé que fuera a venir acá a vivir a México y que mi primera experiencia viviendo acá fuera estar ensayando en un teatro y para teatro musical y en una obra tan grande, en un teatro tan importante. Son muchas cosas volando por mi mente, ¿sabes? Es muy intenso, pero muy hermoso. Además, protagónico y que ni se diga que fue así de... Tú y lo tuviste callado durante muchas semanas, meses casi. Sí, nunca voy a perdonar a la producción por hacerme ocultar mi pelo un mes. Nunca los voy a perdonar. No, es que fue muy difícil porque, por ejemplo, me recuerdo que una vez fui al Auditorio Nacional a ver un concierto de Tini y no llevaba gorro y se tomaron foto conmigo y la publicaron y me etiquetaron. Entonces, las ranas se dieron cuenta de que tenía el pelo rubio. Fue una locura ocultar el pelo, pero creo que valió la pena, ¿sabes? Siento que cuando ya pude mostrar que era Jamie y todo, se emocionaron mucho. Y realmente tengo la fortuna de tener a las ranas que, para los que no saben, las personas que me siguen son las ranas, que son un amor de verdad y que me apoyan en todo lo que hago y, no sé, siento que lo hago mucho por ellas, ¿sabes? Ok, y bueno Nelson, tú decías en tus primeras transmisiones, ya cuando pudiste hablar, voy a estar en Jamie, etc, etc, lo recuerdo muy bien, decías, es que en verdad este papel me identifico, lo decías en la conferencia y todo, cuando lees la historia, ¿qué sientes? Porque está inspirada, por si no lo saben, está inspirada en hechos reales, entonces, ¿qué sientes justamente cuando lees toda esta historia? Bueno, está basada en la vida de Jamie Campbell y que la obra en sí se escribió a partir de un documental que salió de la vida de este personaje y cuando leo el libreto por primera vez, cuando me paro en el escenario por las primeras veces, cuando empiezo a ver las coreografías, yo dije, pues esto soy yo. Tal vez en algunas cosas no, pero en muchas me identifico y más que todo porque también habla de una lucha que tiene la comunidad LGBT, que hay muchos lugares donde nos unimos, ¿sabes? Donde nos juntamos y donde somos comunidad y la obra trata mucho esas luchas, trata mucho el tema con la familia, con el bullying, trata sobre la comunidad musulmana, por ejemplo, trata muchos temas, muchas minorías y muchas poblaciones que son afectadas por prejuicios y por temas mentales de la sociedad que lo han impuesto injustamente, entonces hacer algo que rompa tanto con estereotipos y más viniendo de Centroamérica ahorita me hace sentir muy orgulloso y le da mucho sentido a mi papel. ¿Cómo te sientes en este debut en México, Nelson? Ay, no, no sé, creo que hubiera visto, no sé, dos años atrás y nunca me hubiera imaginado estar aquí sentado, por ejemplo. Y me recuerdo que mi abuela estaba conmigo en Cuba, en Guatemala, perdón, es que mi abuela vive en Cuba. Estaba en Guatemala conmigo y nos llegó a visitar y ella me decía, tú tienes que irte a México. Así me lo decía, es bien loco todo. Me decía, tienes que ir a México a estudiar o a hacer algo. Yo sé que tú vas a ir ahí en algún momento y como que se cumplió todo, de verdad. Y es muy intenso que ahorita estoy aquí y que de alguna manera también la estoy representando a ella porque hay un papel en la obra que se llama Margaret, que es la mamá, que es un amor y que siento que es mi abuela cada vez que interpreto con Flor o con María, que son mis compañeras de escena y la verdad que es súper intenso, súper increíble. ¿Cómo ha sido unirse a todo este proceso? Digo, es un elenco que queridos amigos como Efraimer y María Filipín y demás instituciones, Tania. Uy, Tania, te amo. ¿Cómo es integrarse a este elenco que dices, ok, ellos ya tienen tablas en México, a lo mejor es mi primera obra profesional? ¿Cómo te sientes? Fue intimidante al principio porque sí los vi y me recuerdo a la primera lectura y así yo me sentía como un pez fuera del agua, así literalmente. O sea, de verdad, ver cómo se les facilitaba tanto el proceso, yo decía, ¿cómo voy a llegar aquí, sabes? Pero, bendito universo que tuve a una Tania, por ejemplo, a Tania Valenzuela. Yo le pedí muchísima ayuda a ella y me apegué muchísimo a ella en el proceso de construcción del personaje, en el proceso interpretativo y ella me ayudó mucho, mucho, mucho a desarrollar mi personaje, de verdad. Me ayudó a corregir vicios que tenía actualmente hablando y como la actuación era como mi eslabón débil, por decirlo de alguna manera, ella me ayudó mucho a fortalecerlo y a tener más seguridad. ¿Cómo fue esa preparación? Ahorita, que bueno, que tú lo mencionas, se hubiera escuchado muy mal que yo lo dijera. ¿Cómo fue? Digo, o sea, al final del día de carrera, como cantante, ya tienes N números más allá del reality, desde antes ya traías. Entonces, ¿cómo es? Pues, órale, vamos a pulir la parte actoral, ¿no? Porque aunque te habían dicho en el reality durante tus críticas, ah, sí, Nelson, yo te vería protagonizando esto de esto. Hay que pulir muchas cosas, hay que pulir muchas cosas, y no solo de lo actoral, de lo cantado también hubo que pulir mucho. Este, tomé clases de canto y de parte de la producción, bendito Cristo, porque la verdad es que la obra es súper demandante vocalmente, las canciones llegan a lugares donde yo nunca me imaginé que podía llegar con mi voz y que lo estoy haciendo y que tengo una seguridad en el escenario para hacerlo. Nos preparamos tres meses, tres meses y medio. Fue la preparación para la obra, es una producción muy ambiciosa y muy grande y con mucha riqueza, tanto en escenografía como en iluminación, como en sonido, en todo. No hay nada de esa producción que no esté bien pulido, ¿sabes? Y que no esté bien pensado y que tenga una estructura inmensa. Entonces, requirió mucho tiempo. La verdad que fueron muy cansados los ensayos, sobre todo las últimas semanas. Todos los ensayos técnicos y todo fueron espantosos, iba a decir. Pero es parte del proceso y es bonito también esa parte del proceso. Y el baile en tacones. Justamente es una de las partes más llamativas, es esta parte del game. Los tacones rojos, todo. Fue súper intento. Porque los tacones tienen 15 centímetros. Sientes que vas a volar en cualquier momento ahí al piso. Pero como tuvimos tanta práctica de verdad que logramos ser masters. Ser masters de los tacones, la verdad. E integrarlos bien al show. También están la parte de drags emblemáticas que forman parte de este musical, de esta puesta en escena. Y pues también, mal o bien, ellas son las primeras maestras en enseñarnos a andar en tacones. Sí, de hecho, ellas nos corrigieron. O sea, la verdad que nos corrigieron todo el caminado en tacones. Porque, bueno, a mí me regañó Rogelio Suárez. Saludos, Rogelio, porque ya tiene mucha experiencia en esto. Y me dijo que, porque estaba caminando como pato. Así me dijo. Y yo, ah, muchas gracias, no te preocupes, yo también te quiero mucho. No, y me enseñó. O sea, realmente me enseñó una técnica y me enseñó cómo moverme en el escenario. Y cómo caminar con presencia sin que me hubiera encorvado y con seguridad y todo. Entonces, es un gran proceso. Y además, estas drags que nos acompañan. Liza Sansuzi, Regina Boche, Lexa. Yo ya las admiraba desde antes. Porque a mí me encanta todo lo que tenga que ver con drags. Y verlas en otros reality shows a ellas también. Fue como, ¿qué? ¿Cómo voy a estar con Lexa? ¿Cómo voy a estar con Liza? Que yo las veía en mi televisión, pues. Ok, ok. Bueno Nelson, pero no estás solo en esta obra, estás bien arropado. Y aquí se dice, Joaquín Bononi comparte ese escenario, pásale. Un aplauso al chique. Estaba viendo el video de atrás. Qué bonito. Ah, qué real. Bueno, Joaquín, ¿cómo te sientes, bueno, en esta obra tú también? Wow, me siento, me siento en paz. Ok. De verdad, o sea, me siento tranquilo. Me siento muy, me siento fuerte. Me siento, me siento cómodo. Y creo que más que nada con todo el elenco y el proceso que fue desde el día uno hasta el día de hoy. Sí, fue muy desafiante, fue muy fuerte. Pero creo que pasó todo eso y hoy desde mi lado, espero que sea de todos, me siento tranquilo. Sí, entonces, bueno, sé que yo voy a hablar por mí, ¿no? Sé que me falta mucho personalmente. Sé que cada uno, creceremos en todos los sentidos en un futuro. Pero me siento como cuando te cambias de casa. Estás contento, pero realmente nunca creíste. Sí, pero me siento feliz, que es lo que me importa aquí, bueno. Nelson nos comentaba justamente la parte de pulir muchos detalles, en especial la actoral. Y pues tengo entendido que tú también hiciste lo propio en la parte musical, tengo entendido. Digo, ya tenías experiencia, como de esta parte lo haces bastante bien, pero justamente fue así de, ok, se veía, se rumora por ahí que también fue un proceso intenso para ti, preparación de Jamie. Sí, por supuesto, y de todos, o sea, de veras, ves el ensamble, ves a cada uno, de veras. Yo le volteaba a Nelson y le decía, si yo fuera a ensamble, a mí me hubieran, yo hubiera estado despedida. De lo fuerte que es. O sea, de veras es muy intenso. Bueno, y aparte, sí, creo que sí ha sido, yo como lo digo, no soy ni el mejor, o sea, no, o sea, muchas cosas no, ni cantando, ni bailando, ni actuando, no, pero, pero pues creo que, como le he dicho, lo disfruto, lo gozo, a la gente le gusta, me gusta, y pues puedo trascender cada vez más a través de ello. Y entonces, pues, eso, eso, pues, me hace recordar en el, me hace estar en la disciplina del presente. Tengo 19 años, entonces, bueno. Casi 20, casi 20. Casi 20, sí es cierto, casi 20. Y pues, bueno, sé que en un futuro cada vez será mejor. Eso es, pero sí. Sí. Esa es la idea, ¿no? Es seguirse preparando y todo. Digo, además los dos, yo sabe que hay como tres años de diferencia con uno. Pero no estoy diciendo yo la entrevistada. Este, aquí no se pone mi palabra en duda, este, no, pero, ¿cómo vas a compartir este papel? Digo, los hemos visto en sus transmisiones, a lo largo de los ensayos, y demás, cuando se hizo pública la noticia en conferencia, que se llevan bastante bien. Sí. Y pesado hasta cierto punto. ¿Cómo? La verdad. Pesado. Ah, que si nos llevamos pesados. Ah, pesado, sí, muy pesado. Aquí sí no podemos decir los nombres que nos decimos secretamente en el camerino. Sí, no, por favor, no. Que creo que ya escuchaste cuál. ¿De veras? No, 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 no se puede, no, 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 no se puede, no. Ah, yo dije, ¿de veras? Ah, ni me cuelga. No, 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 yo sé. No, pero creo que pues la relación laboral que se sembró ahí también es maravillosa, es una armonía muy bonita. Muy chistoso, la verdad. La dirección fue muy, la dirección incluso actoral, bueno, más que nada de historia fue tan linda, fue muy intensa, pero, pero la verdad, todo fue muy bonito y me encanta que me sentía protegido. No sé si me doy a entender, no sé si de tu lado, o sea, yo me sentía muy protegido porque. Sí, desde el principio. Porque de verdad, lo detallistas que son ahí, o sea, de verdad es muy intenso. Sí. Y pues me sentía protegido y amo a la gente intensa, yo soy de las personas que de verdad, yo, si alguien no me corrige, es como, dime algo, discúlpeme, haz algo. O sea, yo no, yo no, yo terminando algo y alguien no me dice nada, para mí es, es una boca de lobo, o sea, porque parece ser que no me siento protegido. Entonces, pues no sé de tu lado, no sé cómo ha sido. Pues yo soy muy autocrítico, la verdad que si no me dicen, pues me digo yo mismo. Sí, sí, pero, pero sí, sí comparto lo que dice Joaquín, porque sí, estuvimos muy protegidos desde el día uno y nos instruyeron muy bien desde el día uno y nos han resguardado también desde el día uno. Y sí es, es bonito trabajar en proyectos así. Ok, ahora, la idea es obviamente ver a los dos este maravilloso elenco y todo, pero por ahí ya hay una regla con el teatro que dice, la función que va a saber un día debe de ser lo más parecida posible, no hay dos funciones idénticas, eso dejémoslo en claro. Este, lo más parecido posible, entonces supongo se unieron para construcción de personaje, desarrollo, cositas, cositas así, no sé. Es muy interesante, pero no, o sea, estuvimos en el proceso juntos, porque los dos nos vimos en escena constantemente y vimos el ensayo del otro, pero nuestros personajes, si bien tienen la misma esencia de Jamie, van por variantes y vertientes diferentes Y creo que por alrededor de nuestras vivencias y a partir de lo que nosotros hemos vivido y lo que más importante es para nosotros, viene también como ese fuego para interpretar el personaje. Entonces, a pesar de tener la misma esencia y mantener la obra y la verdad que los diálogos son los mismos, las escenas son las mismas, cada quien le pone una parte diferente de su alma al personaje. ¿Qué es lo que le aportas tú a Jamie? ¿Qué es lo que le aporta cada uno? Mira, yo creo que hay muchas cosas del personaje que yo he vivido y que he pasado. Sobre todo la parte del bullying y la parte de esta conexión con Margaret, que es la mamá del personaje, siento que me marca mucho y que muy por esa parte empecé a construir el personaje Y que muy desde mi vivencia, teniendo una familia que me apoya y desde la vivencia de también tener personas que parecían ser mis amigos y que me buleaban en la calle, como que construí el personaje y le di vida de tal manera en que se pudiera sobreponer a eso al final. ¿Tú, Joaquín? Vaya, pues sí, creo que recurro, por ejemplo, de la maestra, etcétera, me encantan esas escenas y pues recurro a muchas cosas del pasado, pero creo que haber visto, por ejemplo, me inspiraron mucho, por ejemplo, de los chasquidos, esto, tiene mis ideas como, todo el elenco creo que tiene algo de Jamie. Sí, 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 sí. Poder ser una mujer, ser mi mi mi, draguearnos por completo para ser una mujer y el trabajo mental también de convertirse en otra persona y para mí, cada vez lo sentí cada, como la parte femenina de mí que necesitaba sacarla, poco a poco una vez la sentí, justo al terminar un número y dije, wow, es así como se siente. Ser una mujer, de verdad, y lo digo yo, lo quiero decir desde un nivel de querer ser otra persona, Joaquín es otra persona por completo. Entonces, porque me encanta pensar como Jamie, caminar como Jamie cuando corre, cuando se emociona, como entra a la escuela, como, entonces, todo eso, más que nada lo recurro también a, desde, desde mi propia psicología se lo entrego y aparte absorbo de otras personas como son sus acciones y son sus, sus posiciones y aparte de la psicología que pide, cuando presta atención, cuando no le gusta, cuando algo ya se quiebra, etcétera, entonces, incluso cuando alguien le gusta, por ejemplo, se encorva un poquito y no puede mantener la vida, cosas así que puedes recorrer de ti que conoces y eso podría llamarse método, pero, pero también puede darse el lujo de también trabajar la mente y corazón juntas y eso es delicioso. Ok, chicos, ¿cómo es llegar al teatro? O sea, ¿cómo es esa preparación? ¿Cuántas horas antes este ETC? Y decir, porque a veces es una función del día, que bueno, pero a veces son dos, tengo entendido. Sí, 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 a veces son dos, muy rico. A mí me encanta porque, a ver, llegamos como dos horas y media antes de que empiece la función, de tres a, entre tres, más o menos tres horas antes de que empiece, y por ejemplo, a mí, yo lo que más me tranquiliza y me da paz mental y me, y me relaja antes de entrar a la función y me quita los nervios es sentarme a maquillarme un chingo y, y así, maquillarme mucho, mucho tiempo. Y luego, mucho tiempo y tardarme horas y sentarme a hacer live y hablar con la gente. ¿Cómo dibujar? Exacto. Sí. Entonces, ahí me ve sentado en el camerino maquillándome y después termino y me voy al camerino de las drags a platicar. Y después me voy al camerino. Hasta el tiempo que hablar. Sí, al camerino de las tías. Las tías, o sea, la mamá, la maestra, y el rey. Todos los personajes que, que, que representan mis tías. Y es muy divertido, ¿sabes? Porque como que ese es mi proceso Y me visto Y prefiero estar listo muchísimo tiempo antes Pero ya estar como relajado Y saber que ya tengo todo listo Creo que en mi caso Me gusta estar adentro en el camerino No con la puerta cerrada Sino estar ahí conmigo Porque Pero siento que a veces requiero de ayuda Por ejemplo Bueno, aparte todo el tiempo está la gente entrando y saliendo Entonces, de que te visten Es imposible que estés solo en algún momento Pero porque te están ayudando Por ejemplo, nos ponemos medias en nuestro caso Bueno, porque yo soy una Yo soy un ¿Qué puedo decir? Un pinche perro Entonces, este Pero Puedo decir que, o sea, te pones las mallas Te ponen el cinturón De que se te ponen el body Y aparte es complejo Es un poquito complejo Sí Sí tiene que haber mínimo dos personas contigo Sí Entonces Pero luego requiere ayuda Y de calentamiento Por ejemplo, ¿no? Me voy con Tania O me voy O les pido a quien sea O luego a las drags Por ejemplo, le digo Oye, ¿qué opinas de que me puse un delineado acá abajo Para escenar? Y no, me dice Sí, lo llevaste tantito más para acá Y así, etcétera, ¿no? Sí Más que nada, pido ayuda O sea, en ciertos momentos Y Y bueno Así De repente Y aparte, no sé A mí me ha llegado a pasar de que La primera función del día Cuando son dos funciones Yo a la primera me siento nervioso Y a la siguiente me siento como Pez en el agua Sí, yo también O sea, sí Yo también Sí me pasa Pero a mí, sí Yo sí siento Que la primera función Estoy cagadísimo Ya la dije Ya ni modo Ya la dije Entonces, este Y en la segunda función Ya me siento mucho más Más Cómodo y libre Más Más libre Sí, yo también en la segunda función Es que yo funciono mejor de noche La verdad Entonces es como que mi cerebro Se activa muchísimo a la noche Y es mucho más rápido Y más fluido todo Ok Finalmente ¿Cuál es la lección Que ustedes consideran Que deja a todo el mundo Hablar de Jamie A todas las personas Que lo van a ver? Muchas lecciones Y creo que no hay una en específico Exacto Sino que dependiendo de tu contexto Si te vas a sentar ahí Va a tocar una parte muy diferente de ti Claro Muy diferente porque Como te hablaba al principio Hablamos de muchas, muchas poblaciones De muchas comunidades De minorías De muchas situaciones específicas De muchas personalidades diferentes Entonces siento que la historia De cada personaje Por más pequeño que sea Incluso del ensamble Te va a tocar Y te va a enseñar algo muy diferente Claro Es como el efecto Kulichov Por ejemplo Que realmente vas Y cada quien va a ver una obra distinta Sí Entonces Porque justamente Como lo menciona Nelson Es Viene Desde la perspectiva A la que vas Es la que llega Y pues Sí Y así en la vida En mi caso Muchas cosas Por ejemplo Más que nada A nivel de Terapia personal Este Para otras personas Puede ser de De exploración personal Incluso de respuestas A lo mejor Que las necesitaba Que les surgieran Desde afuera Para poder Explotarlas Desde dentro Porque las respuestas Siempre las tendrás tú Porque pues eres tú Y Bueno soy de esas personas Que saben que Las respuestas Están dentro de ti Pero no las sabes Y eso Creo que más que nada Te hace auto observarte A ti mismo esta obra Entonces Creo que de eso va Y pues Más allá de disfrutarla Es Que Creo que es una obra Diferente Porque Te toma Y no es O sea Es una obra que Que La Te puede atravesar Entonces La música es hermosa Por ejemplo Es así Me atraviesa Y eso me hace llorar Elisina Me ayuda mucho De veras Muy bien Joaquín Nelson Por favor Díganle a toda la gente De WIPTV Que vaya a ver Todo el mundo Habla de Jamie Que se ya Y demás Claro que sí Bueno Les invitamos a todos A que vayan a sentarse Al teatro Manolo Fábregas Que es un teatro Además Hermosísimo Con una historia Increíble Que ha tenido puestas En escena Increíbles Y esperamos que Jamie sea una de esas Puestas en escena Y lo está haciendo Realmente Lo está haciendo Pueden llegar Cualquier viernes Sábado O domingo Los viernes estamos A las ocho de la noche Los sábados A las cuatro Y a las ocho Y los domingos A la una Y a las cinco De la tarde Se aprendió Los horarios Yo me aprendo Todos Jóvenes Si no No se puede Pero ustedes Lleguen Les va a encantar La función Se van a sentar Van a reírse Muchísimo Van a llorar Muchísimo Se van a divertir Se van a identificar Y van a compartir Con gente Que va a estar A la par de ustedes Y que también Quiere ver la obra Por un propósito Y una causa Así que De verdad Que los invitamos A verla Y sigan A las redes sociales De Jamie en musical Y ahí se pueden enterar De todo Y comprar sus boletos Totalmente Así es Perfecto Yo soy Miguel de Nietzsche Y díganme Ustedes que están viendo Díganme 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 Díganme